Cuando se caen, bueno, saltan de la moto, corren, corren con dirección al callejón y lo único que yo hice es desenfundar mi arma, sacarla y correr junto con ellos. Pero al llegar a este tramo me di cuenta que a la altura más o menos donde estaba el árbol, habían niños y no quise poner en riesgo su vida. Y llegaron a esa altura y los ladrones se metieron a la derecha y otros siguieron de frente. Sin importarle que los delincuentes que robaban al paso fueran tres, la su oficial de la policía, Miriam Villanueva Neira los persiguió y recuperó un mototaxi y un celular que fueron robados minutos antes en Santa Anita. Justo en este punto, esos señores se lanzan de la moto y la moto prendida, sola, fue y se estalló, se chocó allá donde está el murito de ladrillos. Ya cuando ya estaba volteando, los motos ya se estaban llevando para arriba. Eran tres muchachos, tres personas de vista. Emocionado tras ver su única herramienta de trabajo recuperada a este padre de familia, agradeció a la valerosa mujer policía de 27 años. Muchas gracias por haber entrevenido con la máquina y poder seguir trabajando con la máquina. ¿Quién es mi nombre? ¿Quién es una autora? Una autora, sí. Pero sabes que ahora los delincuentes pueden estar armados, ellos tuvieron a haber disparado o algo. Así es, ese es el riesgo que uno corre. Pero a nosotros no nos queda la satisfacción de poder haber ayudado a alguien que lo necesitó. Una vocación que la Policía de Tránsito de Lima Este, que también se desempeña como personal de salvataje, desde hace cinco años le viene de familia. Porque desde chiquita crecí con ese sentimiento a la institución, ya que mi padre también perteneció a la Policía Nacional. ¡Viva la Policía Nacional, Leche! ¡Viva la Policía Nacional!